Hola amigos, ¿qué tal? En el presente tutorial voy a explicar algo que quizás nunca te lo dijeron en lo que viene siendo las escuelas de electrónica y que es muy importante analizarlo en el momento de hacer una reparación. Muchas de las fuentes conmutadas, amigos, no proporcionan información a la salida de alimentación. Es decir, no sabemos, ¿verdad? Nos ponen un conector de salida, pero el fabricante no coloca lo que viene siendo parte de los voltajes a la salida. Es decir, no viene serigrafiado, no viene serigrafiado la señal de voltaje, ¿verdad? Entonces, muchas veces no sabemos cómo enfrentar o cómo saber qué voltajes puede entregar lo que viene siendo la fuente de alimentación que estamos trabajando a la salida de alimentación. O sea, no sabemos qué voltajes realmente es lo que deberían entregar allí o si están por lo menos correctos, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, aunque algunas fuentes de alimentación proporcionan la información, el fabricante proporciona la información a la salida, por ejemplo, esta entrega, dice que entrega 5 voltios, que entrega 12 voltios, ¿verdad? En este lado, y que por este lado entrega aproximadamente 24 voltios. Pero en algunos casos, sobre todo las fuentes chinas, no proporcionan la información. La pregunta es, ¿qué hacer en estos casos para yo saber con qué voltaje trabaja la fuente? ¿Verdad? Esto, estoy casi seguro que quizás nunca te lo explicaron, y es algo que debes tomarlo en cuenta, o que es muy importante. Porque vuelvo y repito, no todas las fuentes de alimentación te proporcionan la información en lo que viene siendo el... el conector de salida. No todas las fuentes de alimentación te van a proporcionar información a la salida de alimentación. Entonces, para saber más o menos con qué voltaje, o por lo menos tener una idea de con qué voltaje trabaja, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a necesitar obviamente el multímetro digital, pero te vas a enfocar en un componente electrónico muy importante, y es el capacitor, el capacitor electrolítico el capacitor electrolítico de salida. El capacitor electrolítico de salida. Las fuentes de alimentación conmutadas manejan muchos capacitores electrolíticos de salida en mayor o menor proporción. ¿A qué se debe eso en mayor o menor proporción? Va a depender de la cantidad de voltajes obviamente que entrega la fuente de alimentación a la salida, ¿verdad? Y también va a depender mucho de la corriente que es capaz de entregar la propia fuente de alimentación conmutada. No todas las fuentes de alimentación proporcionan la misma cantidad de corriente, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una fuente de alimentación pequeña, no sé, de un decodificador, a una fuente de alimentación, por ejemplo, de PC, que es mucho más compacta, mucho más fuerte, mucho más... que entrega una mayor proporción de corriente. Entonces, cuando yo no sepa, ¿verdad? Porque el fabricante no me proporciona una información de voltaje a la salida, ¿verdad? Y no estoy seguro con qué voltaje trabaja la fuente a la salida, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Buscar capacitores electrolíticos de salida, ¿verdad? Entonces, la salida, las salidas de fuentes de alimentación, amigos, para los que no, de repente, algunos saben, de repente otros no, las salidas de... las fuentes de alimentación pueden proporcionar dos conectores, por ejemplo, a la salida, ¿verdad? O pueden proporcionar tres conectores o un conector, va a depender del tipo de fuente, ¿verdad? Pero debes tomar en cuenta que, por ejemplo, si en un conector trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete pines, por poner un ejemplo, en alguno de esos pines, alguno de ellos por lo menos va a ser lo que se conoce como GND, ¿verdad? Generalmente te puede traer entre dos o tres pines, ¿verdad? Y vamos a suponer, vamos a suponer que este sea voltaje, que este sea voltaje, es decir, que esa fuente tenga en uno de los conectores va a entregar dos voltajes, pero no sabemos cuál es el voltaje acá porque el fabricante no me lo proporciona, no me dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, vamos a utilizar... esto obviamente tienes que utilizar el multímetro digital para ver cuáles son los pines que están ubicados a tierra, ¿verdad? Pero lo que tú tienes que hacer primero que nada es ubicar el capacitor electrolítico de salida. Vamos a ubicar un capacitor, un primer capacitor para hacer el ejercicio. Donde tenemos un negativo y donde tenemos su positivo. Lo que tú debes entender que todo capacitor electrolítico de salida que esté ubicado al parámetro de tierra, es decir, el negativo, va a ir en relación, tenlo por seguro, va a ir en relación a lo que viene siendo el GND. Es decir, cualquier electrolítico de salida, cualquier capacitor electrolítico de salida, su terminal negativo, que es la franja como tal, ¿verdad? Va a ir a alguno de los terminales de tierra en el conector correspondiente. Eso lo debes de tomar y lo debes de saber, ¿verdad? Ahora, entonces, vamos a suponer que esta fuente no me proporciona voltaje, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber este capacitor. Yo voy a buscar un capacitor de salida. Y este capacitor de acá me habla de 25 voltios. Me habla de 25 voltios a 470 microfaradios. Este señor que está acá me habla de 25 voltios a 470 microfaradios. Como me habla de, como me está hablando, bueno, realmente uno me habla de 25, el otro me habla de 25 y el otro me habla de 25. Aquí hay tres que me hablan de 25. Por acá me habla un cuarto de 25 también. Pero vamos a enfocarnos en estos tres primeros que están acá, ¿verdad? 25, 25, 25. Vamos a tomar el positivo de este capacitor. Vamos a suponer, aquí yo tengo, primero que nada, para explicar esto bien. Yo tengo 25 voltios a 470 microfaradios. Vamos a suponer que es este. Tengo 25 voltios, ¿verdad? ¿Qué significa 25 voltios en ese capacitor? Que es el voltaje máximo que él puede resistir. ¿Por qué? Porque es lo que decidió el fabricante con respecto a la relación del circuito electrónico, ¿verdad? Pero 25 voltios es la máxima capacidad de voltaje que el capacitor puede soportar. Obviamente, si tú le metes más de 25, el capacitor se va a dañar. Si lo pones a trabajar a 25 voltios, el capacitor, tarde o temprano lo está forzando a que trabaje mucho y se va a terminar dañando. Por ende, este voltaje, ya por lógica, no puede ser el que vayas a entregar ese capacitor allí. Es decir, acá, ni queriendo, esto siempre y cuando tú no tengas información del producto. Es decir, que el fabricante no te coloca la serigrafía acá. ¿Me explico? Entonces, yo estoy analizando este capacitorcito de 470 microfaradios a 25 voltios. Voy a poner aquí 470. Como yo sé que el negativo va a tierra, yo me voy a enfocar en el positivo. Y esto es muy importante, amigos, de verdad te lo digo. Esto es muy importante porque como electrónico, tú te vas a encontrar con muchas fuentes que muchas veces no te van a proporcionar la información a la salida. Entonces, tengo este de 25 voltios a 470 microfaradios. El negativo va a tierra y el positivo hay que ir a ver, ¿verdad? Hacia dónde se mete. Entonces, yo voy a verificar lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta algo acá. Primero que nada, voy a buscar la línea positiva. El capacitor acá es este que está acá. Y el positivo es este. Bien, y el positivo, aquí yo tengo el capacitor de 25 voltios a 470 microfaradios. El positivo es este. Y este es el negativo. Este es el negativo. El negativo va a ir a tierra, amigos. ¿Ya? Y el positivo, mira lo que está pasando. Yo voy a meterlo por acá. Voy a adelantar esto. El positivo pasa por aquí. Pasa por aquí y se está metiendo a este punto, a este terminal. ¿Ya? Vamos a verificar si ciertamente es así. Voy a utilizar el multímetro digital en escala de continuidad. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Recuerda darle like al video que eso es muy importante. Para que otras personas también puedan encontrarse con el video. Bien. Fíjate en lo siguiente. Tengo el positivo del capacitor y verifico esa línea. Ahí está dando continuidad. Ya con las otras que están acá no puede dar continuidad. Pero con el otro terminal sí. ¿Por qué? Porque este que está acá, creo que me parece que es este. Vamos a ver. Este, este y este son tierra. Estos tres terminales están montados. Este terminal que está acá pasa por acá y se mete con tres terminales. Uno, dos y tres. ¿Qué es esto que está acá? Es tierra. Por eso la pista es un poco más gruesa. Y acá la pista es un poquito más delgada. Pasa por aquí y se mete por aquí. ¿Y qué es eso? Si yo volteo la fuente de alimentación y me paro desde el positivo y voy tocando el positivo. Vamos a ver con cuál da continuidad. Con este no. Voy a retroceder un poquito. ¿Verdad? Acá no. 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 Acá tampoco. Acá tampoco. Vamos a ver si los tiene así. Para ver. Con este. Mira. Me habla del pin. Con este me está marcando continuidad. Con uno solo. Con este. Con este. ¿Y qué línea es esa? Voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El seis. Y cuento de acá. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ese capacitor, amigos. Ese capacitor me proporciona el voltaje stand-by. El terminal seis. Este capacitorcito de acá me proporciona el voltaje stand-by. Este. Este señor que está acá. Este señor que está acá. De 25 voltios a 470 microfaradios. Lo que quiere decir. ¿Verdad? Obviamente yo estoy agarrando esta fuente de alimentación porque estoy haciendo un ejemplo de lo que tú debes hacer en fuentes que no proporcionan información. El capacitor me dice a mí que es de 25 voltios. Ahí lo tengo. ¿Verdad? 470 microfaradios. Y esto está. Esto es igual. O va para un voltaje de 5 voltios. Es decir, el fabricante coloca acá un capacitor de 25 voltios a 470 microfaradios para la salida de 5 voltios. ¿Me explico? Pero él vuelve a colocar dos capacitores electrolíticos más de 25 V. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Pero son de un mayor... Una mayor parte de microfaradios. Habla de mil... Microfaradios. Dos más de mil microfaradios. ¿Verdad? ¿Dónde? Cada uno de estos dos capacitores va a tener un negativo correspondiente. Yo tengo dos capacitores acá. ¿Verdad? Su negativo, su positivo. Dos capacitores. Esto lo estamos analizando de manera súper, súper buena. Porque esto te va a ayudar a ti a entender cómo funciona un circuito electrónico. Y habla de 25 V, pero esta vez a mil microfaradios. ¿Ya? 25 V a mil microfaradios. ¿Verdad? Ambos negativos van a ir... Voy a retroceder un poquito. Ambos negativos... Uy, me acerco un poquito. Ambos negativos van a ir a GND. Esto siempre va a ser así. No va a cambiar. Pero su línea positiva ya no. Su línea positiva va para un lado. ¿Verdad? Diferente. Va a alimentar una salida de voltaje. Y vamos a buscarlo acá. Positivo el capacitor. Vamos a buscarlo acá. Positivo el capacitor está acá. Mira. El positivo el capacitor es este. Positivo el capacitor. Aquí tengo uno y aquí tengo el otro. Estos dos que están acá son los positivos de estos dos capacitores. Y esos dos positivos, ¿para dónde se meten? ¿Hacia qué lado? ¿O a qué zona se están metiendo? ¿Qué creen ustedes? Bueno, esos positivos pasan por acá. Pasa por acá. Se mete a través de una bobina. Y esa bobina hace comunicación por este lado. Vamos a ver acá. Porque tengo la bobina así. ¿Verdad? Pasa por acá. Y vamos a verificar hacia dónde se meten estos de 5 voltios. Bien. Tengo el positivo del capacitor. Y vamos a ir viendo. Voy a prender el multímetro. Mira. 5 voltios. ¿Verdad? Vamos a ver el otro. Positivo. De capacitor. Ahí está uno. Acá. A esta línea de acá. ¿Y qué es esta línea? ¿Qué es esta línea que está acá? Vamos a ver si me marca algún otro. No. Ya no. Mira. Fíjate que un capacitor. Que era este. Sí me marca con. Vamos a verificar. El positivo de acá. Ahí está. Perfecto. Ahí está también. Perfecto. Y este también. Están todos en relación. Todos estos capacitores. Los tres capacitores. Estos tres capacitores que están acá. Están en relación con el voltaje. Del stand-by. Ahí está. Ahí está. Estos tres capacitores que están acá. Están en relación con el voltaje. Del stand-by. Ahí está. Solamente que cambia. Parte de la capacidad. Pero a lo que voy es esto. Si tú sabes. Si tú sabes. Que tú tienes una tarjeta. Donde tienes voltajes. Donde tienes capacitores. De 25 voltios. Estos capacitores. Pueden ir a fuentes. Para que sepas. Y para menos tengas un análisis. El capacitor puede ir. De 25 voltios. Puede ir a 5 voltios. Puede ir incluso. Cuando es de 25 voltios. Puede ir a una fuente que entregue 12 voltios. Ya. Donde te da los terminales de cada uno de ellos. Me encontré. Por ejemplo. No sé. Aquí tengo uno de. Mira. 35 voltios. Me encontré otro. Aquí tengo uno de. Mira. Aquí tengo de 50 voltios. Ahí está. Entonces. Todos los negativos. De estos capacitores. Van a ir a tierra. Pero tienes que seguir la línea. Anotar a qué punto va. Porque muchas veces. No te va a decir. Qué voltaje va a salir. Pero tú tienes que entender una cosa. Si el fabricante. Te proporciona. Un nodo de 25. ¿Verdad? No significa. Que a la salida. Va a entregar 25. No puede trabajar con 25. Es una ley. Eso. Si por ejemplo. El fabricante. Te pone 35. No puede trabajar con 35. A lo más. Puede trabajar. En este de 35. Puede que de repente. Allí. Llegue. Un aproximado. De 16 voltios. O puede ser. 18 voltios. O puede ser. 12 voltios. Depende. Me explico. 50 voltios. Puede ser que la fuente. Entregue parte. De lo que viene siendo. 18 voltios. O si lo pusieron. De 50 voltios. Puede ser que de repente. Allí en esa zona. Entregue. Para. Sostenga. 24 voltios. Me explico. Que es lo más probable. ¿Por qué? Porque esta fuente de alimentación. Si te das cuenta acá. Tiene. 24 voltios acá. Entonces. Estos capacitores. Lo colocaron de 50 voltios. Para justamente. Sostener el tema. De los 24 voltios. Porque la fuente. Lo máximo que entrega aquí. A la salida. Son 24 voltios. Pero a lo que voy. Es que tú tienes que sacar. Una lista. Tú tienes que ir sacando. Una lista. ¿Verdad? De. Capacitores. De voltajes. ¿Verdad? A la salida. ¿Verdad? Si te lo coloca uno de 35. No puede llegar 35. Si llega uno de 50. No puede llegar 50. ¿Me entiende? Y eso es lo que pasa. Porque muchas fuentes chinas. No van a entregar el voltaje. O sea. Van a entregar los voltajes. Pero no te lo van a decir. A eso es lo que voy. Esto es muy importante. Sacar el análisis de esta manera. Aquí nos pudimos. Aquí hicimos un ejemplo. Nos dimos cuenta que 3 de 25. Llegan a la fuente. A la fuente de 5 voltios. Pero en otras fuentes de alimentación. El de 25. Puede sostener son 12 voltios. ¿Me explico? O incluso puede sostener 15. O lo caro. Pero generalmente. O a veces vas a encontrar. De 10 voltios. Capacitores de 10 voltios. Y esos capacitores de 10 voltios. Es para mantener. Un voltaje correspondiente. De 5 voltios a la salida. O también puede mantener 3.3. El fabricante no te va a colocar. Porque no es loco. ¿Me entiendes? Te va a colocar un capacitor de 10 voltios. Para mantener un voltaje de 15. Es imposible eso. Entonces aquí tienes que utilizar el sentido común también. Pero lo que yo recomiendo es anotarlo. Anotarlo en un cuaderno. O en grapar hojas. Y llevas. Y sacas todo el estudio de los capacitores de salida. Esa es la única manera. Para tú más o menos. Ponerte. Tener una idea. De cómo va el tema de los voltajes. A la salida correspondiente. Esto no te lo explican en los institutos de electrónica. Te lo digo. Yo pasé por varios. Y nunca me dijeron esto. Me explico. Y te lo digo. Yo tuve que batallar. Con fuentes que nunca. El fabricante ni siquiera me proporcionaba. No había diagrama. No me proporcionaba información a la salida. Me explico. Y yo tenía que prácticamente ver cómo le hacía. Hasta que lo aprendí. Porque cada capacitor de esto. Tú tienes que tomar en cuenta. Todos estos capacitores amigos. El positivo correspondiente. Va a ir directamente. A un diodo de salida. Por ejemplo. Mira. Para cerrar la clase. Por ejemplo. Yo voy a buscar el positivo. De este capacitor. El positivo de este capacitor es este. Aquí lo tengo. El positivo del capacitor. Tiene que ir al cátodo de un diodo. Mira. Aquí yo tengo el positivo. Sigo la pista. Sigo la pista. Y se mete acá. Mira. Ahí hay marca continuidad. Y esto que está acá. ¿Qué es? Es un diodo. Un diodo de tres terminales. Es decir. Un diodo doble. Un diodo de cátodo común. Internamente maneja dos diodos. ¿Y qué hicieron? Colocaron dos capacitores. En paralelo. Están en paralelo. De acá a acá. Te das cuenta. Continuidad. Y de acá a acá. Continuidad. Están conectados en paralelo. Y va directamente. Su positivo. Va directamente al cátodo. Y su negativo. Va directamente a la tierra. ¿Te das cuenta? Así se analiza. Así. Suscríbete al canal. Dale like. Compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones. Y que se encuentren muy bien. Hagan siempre el bien. Recuerden eso, muchachos. Para que siempre les vaya bien en la vida. Les vaya bonito. Les vaya bien. Y les deseo muchísima salud. Saludos. сл Maisos. Anura. Vuelta. Vuelta.